El equipo de Bayamo clasificó la final de las pequeñas ligas al vencer a Camagüey en dos de los tres juegos previstos para la semifinal oriental. En la doble jornada, los bayameses mostraron su poderío ofensivo al conectar 22 imparables, con destaque para Jason Acosta y Roberto Peña Jr., ambos con dos cuadrangulares. Este último, Pischer vencedor del primer encuentro. Los pequeños alazanes pisaron la goma en 11 ocasiones en el primer desafío, mientras en el segundo lo hicieron en 15. Por su parte, los camagüeyanos solo pudieron anotar una carrera en el último juego. El picheo de los representantes granmenses se comportó a la altura al solo permitir tres hits en los dos encuentros. El equipo de Bayamo ha mostrado una excelente actuación en este evento de la categoría 11-12 años, pues ha ganado todas sus subseries. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.